logotipos de qué es lo que le depara Garza Jr. para este año, en qué empresa voy a estar, voy a firmar, no voy a firmar, todavía estoy en eso, pero lo que sí les puedo decir a la gente de Tijuana que... Torcid... Oh, sí estoy nervioso, sí, sí estoy nervioso. Bueno, lo que sí les puedo decir es que me duele, sí, sí me duele, pero Garza Jr. este... ¿qué viene siendo? 22? No, 23. Este 23 de marzo que voy para The Crash, lucha libre, es mi última presentación con The Crash. Última presentación con The Crash, ya sea por egos, ya sea por trabajo, ya sea por cuestión de fechas, etcétera, etcétera, pero durante el 2019 no me vuelvo a presentar con The Crash. De aquí, hasta que termine el año, no sé si lo que sigue, no sé si los siguientes años todavía, pero por lo pronto, próximo sábado, así que la gente que quiere ir al Meet & Greet, saludarme, tomarse la foto, llevarse el producto, llevarse el producto, se los adelanto. Próximo sábado, 23 de marzo, es mi despedida con The Crash. Así que, pues la gente que se quiera dar cita, adelante. La gente que me quiere ir a saludar en el Meet & Greet, adelante. Ya saben que como quiera, pues ahí también hago el intento para ponerme, no sé si me vayan a dejar ahora ponerme en la entrada, donde siempre, siempre, ya saben que estoy ahí con todos ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar con la rebelión? La rebelión, esos registros yo los tengo, esos registros son míos. Rebelión, Garza Jr., este logotipo, todo, 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 yo lo tengo con la ley, todo lo tengo en forma, así que, a donde yo me vaya, se viene conmigo la rebelión. Nada más les voy a ir adelantando eso. A donde yo me vaya, se va la rebelión. Y, última fecha con The Crash. ¿Qué onda? Quiero leer sus comentarios, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Sigan al pendiente de mi red, se los, se los voy a ir soltando poco a poquito, no se los puedo soltar de sopetón, luego se me desmaya aquí la raza, voy a tener infartados, voy a tener todo así. No, no, no. Bueno, entonces, ahí les va, las, las primeras dos, las primeras dos entradas para que sepan dónde voy a estar, eh, llévate foto chingona, sí, llevo de todo. Lo único que les, les voy a adelantar es, son esas dos cosas. No más presentaciones con The Crash, es mi, mi última presentación el próximo sábado, y a donde yo me vaya, se va la rebelión. Ya que todo esto es mío, son registros que yo tengo, son registros que yo pagué por ellos. Nombre Garza Jr. lo tengo registrado, nombre rebelión lo tengo registrado, la frase la rebelión hace cuando el respeto muere y odiado jamás, odiado amado pero jamás igualado, son registros que yo tengo. Así que, será con Bestia, será con Mecha Wolf, será con los dos, será con ninguno, eso pregúntenselo a ellos, ellos creo yo que son los indicados para decirles si se vienen conmigo, si yo voy a tener nuevos integrantes, pero lo que les digo, me voy, última fecha con The Crash, y la rebelión se viene conmigo. ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh, mamá, güey! Así que, es más, y ya saben que siempre que me presento en las arenas, siempre doy de qué hablar, siempre hago una diferencia. Puede ser que hoy dé la noticia en Acapulco, puede ser que la noticia la del próximo sábado en Torreón, el próximo viernes en Torreón, puede ser que la del próximo sábado en Tijuana, no sé, no lo sé, se me interesa unos productos, mándenme inbox, tenemos envíos a toda la república. Dijera, mamá, me quedé, ahí sí dice, la AAA es algo normal y en WWE no permiten agrupaciones ya hechas. No sé, se los dejo a ustedes. ¿Qué piensan? Échenle, échenle, échenle sin miedo, que ahí teclele.